todos que están aquí con nosotros y por su interés en este panel y muchísimas gracias a la cooperación a él es de corporación de servicios legales y por ser anfitrión de esta mesa redonda institucional sobre asistencia jurídica o leer por sus siglas en inglés y muchas gracias a todos los panelistas que están con nosotros el día de hoy al terminar 2021 el fiscal general restableció esta oficina para asegurar que está que estemos sea siendo reales en la al brindar los servicios de justicia en estos sistemas judiciales de este país estamos rompiendo las barreras pues en los fundamentos y cimientos de la justicia y ya tenemos 44 empleados en el personal y estamos creciendo y es un acercamiento integral en entregar acceso a la justicia en todas partes al lado civil y penal de los tribunales hemos abarcado varios proyectos y acercamientos en brindar ayuda y asistencia legal sobre todo en el programa federal propone y facilitar la el acceso a servicios legales a la gente encarcelada en este momento estamos reduciendo o sea la repetición de de crímenes y estamos trabajando bajo el plan de acceso lingüístico del departamento de justicia que se renovó después de 10 años y estamos trabajando también en otros proyectos de acceso lingüístico en el departamento de justicia hay 26 más de 26 millones de estadounidenses que tienen discapacidades y es un tema importantísimo tener ese acceso estamos promoviendo acceso económico reducir la repetición de delictiva y tratando de brindar servicios y tratando de brindar servicios en los lugares rurales y lugares donde no hay servicios legales nosotros en este jota estamos proponiendo el objetivo sostenible mundial número 16 para sostener desarrollo a través de acceso a la justicia para todos y que hay contabilidad y rendición de cuentas a todos los niveles de instituciones hacemos eso bajo nuestras prácticas compartidas con los otros actores y socios en todas partes del mundo y lo que es más relevante para el día de hoy es trabajar con la oficina leer es una colaboración entre 28 agencias federales con la presidencia de la casa blanca y el abogado principal de la casa blanca y vamos a escuchar de alian wing como la jefa liderando el trabajo de leer vamos a entrar en más detalle en los hallazgos del informe de 2023 en 2023 revisamos los desafíos en los procedimientos legales y las estrategias para derrotar aquellas barreras y vamos a escuchar de ali y otros panelistas en el panel del día y es un placer tener la presencia de panelistas con sus perspectivas en navegar los procedimientos administrativos desde afuera del gobierno federal y dentro del gobierno federal y representando una agencia de excelencia es ron flag el presidente de la cooperación de asistencia legal ron usted tiene la palabra gracias rachel gracias por ser un socio en patrocinar este seminario sobre los procedimientos administrativos yo viajo por el país hablando del acceso de a la justicia y esto tiene que ver muchas veces con las salas de tribunales donde muchos propietarios pasan y también inquilinos o quizás una sala de tribunal en asuntos de violencia doméstica él hace agradece el trabajo de leer en incrementar el acceso legal en esos procedimientos y procesos el acceso a justicia quizás no sea la etiqueta adecuada es más tener acceso a programas que pueden impactar y cambiar las vidas tener beneficios y acceso a las legislaturas estatales cada año millones de personas pasan por procedimientos y procesos administrativos en varias agencias federales abarcando asuntos que tienen que ver con todos los aspectos de la vida la salud educación licencias protección de discriminación y asegurar los derechos humanos entre otros los beneficiarios de esos programas y servicios encuentran muchas veces el acceso las barreras acceso a través de procesos complejos o no tener la capacidad de utilizar sistemas informáticos formularios con textos y paladría compleja y requisitos demasiados requisitos en nuestro informe de 2023 revisamos esas barreras y los pasos que está tomando los las agencias federales para remover para quitar estos esas barreras alien green green es la ejecutiva directora ejecutiva de la mesa ronda intergencial de legal aid lo otro directora ejecutiva de south louisiana legal services vivek maru ejecutivo de de la mati y alice superman de abogada principal del departamento de asuntos de veteranos alguien nos puede contar sobre el informe de 2020 y qué es el propósito del motivo del informe sí muchas gracias es un placer y además tener la oportunidad de hablar del informe del leer y hablar sobre ese informe de la mesa redonda institucional sobre la ayuda de no abogados y otras estrategias para aumentar el acceso a la justicia para los que no conozco los que no conozcan leer quiero hablar de esa mesa redonda como ya mencionaron se estableció hace unos años en el departamento de justicia cuando estaban hablando de tener acceso a ayuda y asistencia legales para ayudar a fomentar la familia proteger la gente sin techo y mejorar el acceso a servicios de salud leer se estableció en 2015 y el presidente bayern y nombró al general el fiscal general como presidente de esa mesa redonda y el departamento de justicia lidera entre más de 25 agencias federales en esa mesa se pueden encontrar en el sitio web de nuestro grupo y también en el informe en 2021 nos dieron el el objetivo de producir y emitir un informe sobre el acceso a justicia y trabajar con las agencias federales en proyectos para incrementar el acceso a justicia y mejorar la articulación entre agencias federales en estos asuntos para avanzar la recolección de datos sobre acceso a justicia así que el tema de hoy es el el informe de 2023 el año pasado nos enfocamos en los procedimientos federales administrativos ron acabó de acabo de mencionar que había mucho impacto y afectando a millones de personas para beneficios o prestaciones públicas y asuntos de discriminación en 2023 la administración de seguridad social calculó que más de 1,2 millones de solicitudes y terminó completando más de 360 mil audiencias para determinar el acceso a la seguridad social entre veteranos y también para lidiar con violaciones de derechos humanos y entre otros procedimientos administrativos así que leer se encuentra bien en una postura de poder recolectar información y con esa perspectiva decir que estamos haciendo bien y que no todo eso se basa en la información los datos para que la gente pueda participar de una forma eficaz en sus procedimientos administrativos y que quiere decir que solicitar beneficios y también entregar quejas hasta apelaciones en estos actos en las primeras tapas porque solicitar hasta el momento de solicitar hay que saber si la gente sabe mucho del programa si saben qué acceso pueden tener y si pueden llenar correctamente los formularios y solicitudes y si están entregando los documentos requeridos para empezar ese informe pedimos información de las agencias sobre sus procedimientos administrativas como si era necesario tener representación legal por abogados o no también repasamos las investigaciones relevantes datos información de académicos y el informe se basó también en una sesión de escuchar al público con agentes y representantes del departamento de asuntos de veteranos y una agencia desde alaska compartieron los problemas que han observado en su trabajo y les alimentamos que revisen el informe pero vamos a darles un panorama de todos los resultados el informe reconoce que las los retos encarados por las personas en estos procedimientos se reflejan en los distintos problemas de acceso a la justicia tanto en la parte penal como civil sé que vamos a hablar más en detalle pronto pero quisiera ahora pasar a hablar sobre cómo podríamos abordar estos retos leer tiene dos estrategias principales una de ellas es desarrollar e implementar un método de simplificación centrado en personas en estos procedimientos y puede incluir cómo cómo encontrar los formularios de gobierno usar un lenguaje sencillo e información de autoayuda en segundo lugar también se puede reconocer que la simplificación por sí sola no va a arreglar el problema sino que tenemos que aumentar la representación y asistencia legal por parte de abogados y no abogados en las pers para las personas en estos procedimientos administrativos son muchos temas abarcar hay mucho que discutir y me pararé aquí para que otros panelistas puedan también hablar sobre estos estos temas gracias a lee y ahora lo que vamos a hacer con el resto del panel es podemos hablar sobre barreras y los procedimientos y los beneficios servicios servicios etcétera y luego podríamos pasar el resto del tiempo hablando sobre estrategias que pueden utilizar las agencias federales y que han utilizado para poder abordar estos retos y esto podemos recibir de parte de los panelistas como los que están escuchando el seminario comenzando con las barreras hablé un poco sobre ellas cuando me presenté hay algunos que tienen impacto personas pobres personas con discapacidades o personas cuyo idioma principal no es el inglés y personas que tienen acceso limitado a la tecnología digital entre otras pero la hora comencemos con usted desde su trabajo en los servicios jurídicos que ha visto a usted ha sido uno de los retos más importantes o principales en su trabajo concentrémonos en el trabajo que usted ha hecho en lo que son sobrevivientes de desastres naturales y dentro del contexto en lo que es la agencia de manejo de emergencias a nivel federal y también lo que es discapacidad y seguro social bueno pues gracias por tenerme yo trabajo en la oficina de Nueva Orleans tenemos 22 parroquias en el sureste de la luisiana y como mencionó ron hay distintas poblaciones que se ven afectadas de forma desproporcional sobre todo cuando logran o tratan de acceder al sistema de servicios sobre todo en épocas de crisis y sobre todo cuando estamos hablando de poblaciones muy vulnerables cuando pensamos en personas que quizás quieran solicitar discapacidad servicios por discapacidad o necesitan asistencia de vivienda o tienen una serie de problemas pues hay que ser realistas bueno están solicitando servicios por discapacidad porque tienen algún problema de salud mental algún problema de salud físico o incluso intelectual o una combinación de las tres y a veces es muy difícil saber cómo procesar estos servicios y solicitar a ellos pero el sol la solicitud es un proceso mediante el cual aún cuando los tiempos son buenos es algo muy complicado y cuando estamos hablando de los las situaciones muy personales de cada persona digamos alguien no tiene su propia vivienda no tiene su propio teléfono no tiene su computadora y no tienen un sinnúmero de minutos para poder hacer las gestiones por teléfono tampoco tienen manera de llegar físicamente a la oficina de la agencia pues son cosas básicas que a veces uno toma por sentado y esto dificulta muchísimo el acceso para que estas personas puedan solicitar desde el inicio nuestra oficina por muchos años y más de 20 años se ha priorizado su trabajo en ayudar a proveer estos servicios jurídicos para las personas sin hogar personas que quizás no tienen su propia vivienda quizás son indigentes en la calle a veces son sobrevivientes de un desastre a veces son las tres anteriores pueden ser también sobrevivientes de violencia de género quizás no hablan inglés hay un sinnúmero de situaciones que los afecta y como nosotros no tenemos suficientes recursos para ayudar a todos hemos tenido que priorizar el trabajo con la pelas la población sin vivienda y a los veteranos en su mayoría sobre todo cuando estamos hablando de beneficios por discapacidad mis colegas yo claro yo este trabajo no lo hago a diario yo soy la abogada pero de parte de mis colegas ellos comparten cuáles son los retos uno ven los informes y ve cuáles son los retos que se incluyen estos reportes e informes y realmente se repiten algunos retos que puedo compartir con ustedes sin profundizar demasiado la tecnología ha sido algo que ha logrado romper esa brecha y a veces lamentablemente con algunas poblaciones él no hay acceso a esa tecnología y es una barrera entonces a veces en tratar de superar una barrera a veces dependemos demasiado en la tecnología y eso pues supone otra barrera que se va creando por ejemplo y de hecho esto es una situación que hemos visto con fema de la agencia de emergencia de manejo de emergencias pero por ejemplo nosotros ayudamos a personas con solicitar sus beneficios por seguro seguro social o seguro social abonados etcétera hay un proceso mediante el cual se puede solicitar en línea pero uno de los abogados puede ayudarles a solicitar esos servicios pero también hay un paso adicional en la que la solicitud tiene que ser firmada y devuelta o enviada y ese paso adicional en la que se requiere una firma a veces también ha hecho que el proceso sea más lento pero por otro lado no hemos visto un proceso equivalente para solicitar en línea los beneficios de seguro social adicionales entonces si no tienen un abogado o una persona que les ayude en la justicia comunitaria pues no pueden hacerlo pero nosotros si podemos proveer ese servicio y eso ayuda muchísimo si no hay que solicitar en papel y a veces hay sus ventajas y desventajas en solicitar por escrito estamos hablando de fema bueno algo que quiero mencionar sobre la discapacidad y luego hablar sobre fema y entonces después me pueden dar el 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 padre pues algo que escucho de parte de nuestros clientes y el personal con el que trabajo es que si uno no tenía vivienda al solicitar por primera vez estos beneficios quizás uno llega a tener una audiencia eso a veces tarda muchísimo en lograr es tener esa audiencia aquí en luisiana el tiempo promedio desde que uno solicita quien se le negan esos servicios a recibir una audiencia es de 8 tarda de 8 a 12 meses y aún si uno tiene los recursos desde el principio y no puede trabajar la probabilidad de que va a recibir vivienda hasta llegar a tener esa audiencia es larguísimo el tiempo porque es así de tanto se tarda el proceso cuando estamos hablando de fema lamentablemente lo que yo pienso es más de lo que nos corresponde en cuanto a las catástrofes por huracanes o sea es son desastres en las que realmente nos ha destruido toda una infraestructura pues hemos tenido nuestra parte y no es que hay una solución para todos cuando se trata de poder acceder a servicios cuando literalmente has perdido todo es una es un reto es igual que para la población que no tienen hogares cuando lo han perdido digamos por un desastre quizás han perdido todo no tienen sus documentos porque quizás en un incendio se les quemaron los documentos no tienen desinformación y a veces sé que fema ha mejorado muchísimo en cómo responden a lo que llamamos es la agilidad de respuesta debido a un desastre natural a veces es igual de difícil solicitar esta ayuda algo que ha sido parte de nuestra lista que hemos querido hacer en los últimos 20 años es eliminar este paso adicional que hay que tomar en la que quizás uno tiene que solicitar para un pequeño préstamo comercial antes de que se le considera uno para asistencia a nivel individual por parte de fema nos complace muchísimo saber que con algunas reformas que se anunciaron hace una semana que fema ya ha eliminado ese requisito en particular y que también se han tomado otras iniciativas que va a ayudar a los sobrevivientes de desastres pero puedo seguir hablando pero creo que no quiero tomar todo el tiempo bueno volveremos a ello pero qué bueno saber esa noticia y sé que tendremos más recomendaciones y estrategias para compartir de hecho vamos a hablar un poco sobre alguien que trabaja a nivel mundial no sólo en eeuu qué tipos de retos y barreras usted ve que por la que pasan personas para acceder a programas gubernamentales más allá de beneficios o servicios y protección bajo la ley gracias y paz para todos es fantástico estar aquí como si nada matí trabaja con lo que llamamos incidentes representantes no abogados son personas que trabajan en siete países y también trabajamos con la una red de global de personas que trabajan en este campo en más de 180 países creo que cabe mencionar que leer un mensaje de san valentín anticipado es que hace muchos años nuestra comunidad se juntó para abogar por lo que era global 16 que era parte de los objetivos de desarrollo sustentable que tiene que ver con justicia para todos nos indicaron al principio de esa campaña que la gente pues entendía cuál era el tema y que mucha gente en este tema decían que eso no va no se va a dar que la gente no iba a querer comprometerse a la justicia en esa manera y para nosotros realmente fue increíble que hayan adoptado ese objetivo yo estaba y la la víspera en nueva york cuando se adoptó samantha parkins entonces era embajadora ante las naciones unidas y pues ella hizo el compromiso de que el gobierno de obama quería que se cumpliera su objetivo y ese compromiso avanzar el acceso a la justicia a nivel de tan alto de gobierno era algo increíble no tan solo prestado sino sino para el mundo entero y la gente a nivel mundial estaba con encarando ese problema así que realmente richel rossi alegre y todas ellas que han trabajado tan arduamente para promover todo esto pues los felicito porque realmente somos socios en esto para dar algunos ejemplos de los tipos de trabajo que hacemos en kenya por ejemplo que es un país de 16 millones de personas en el áfrica oriental hay un un tipo de sistema que lleva décadas tipo jim crowe en cuanto a documentos para la mayoría de los kenianos cuando uno quiere recibir la tarjeta de identificación nacional que uno al cumplir 18 años tiene acceso a ella es como tener el equipar el equiparado de una licencia de conducir o sea no hay que tomar el examen pero uno recibe la tarjeta de identificación pero hay 5 millones de kenianos que debido a la tribu a la que pertenecen encaran un proceso de evaluación discriminatorio y para algunos kenianos que les toma dos semanas para estas personas se tardan seis meses conocí una mujer que se crió en nairobi no conoce otro país ella por 20 años tuvo estuvo tratando de tomar y recibir esta identificación hice al final se dio por vencida porque tiene que pasar por distintos comités y seguir creando generando documentos para demostrar con hora keniano y ser parte de esa tribu era una cosa increíble la discriminación que a veces encara mucha gente y hemos tratado de ayudar para ayudarlos a navegar ese proceso de conseguir esas tarjetas de identificación y a veces estas audiencias de comisiones son muy intimidantes entonces eso es un ejemplo que puedo compartir de hecho esa mujer que por 20 años trató de conseguir su identificación al final se pudo conseguir esa tarjeta y por primera vez tuvo acceso a los servicios de gobierno y decía que por primera vez se sintió de verdad que era keniana y otro ejemplo que puedo compartir con la audiencia para que tenga una idea del trabajo que hacemos la india donde es orión de mi familia y donde comenzamos nada más tiene el 2012 existe una crisis ambiental o sea nosotros de 180 países estamos últimos por la contaminación industrial de las aguas y hay buenas leyes en papel pero el cómo se cumplen esas leyes es otro otra situación pero no hay cumplimiento hay casi un 57 por ciento no cumplimiento de estas leyes y las personas que vivían estas áreas nunca habían escuchado hablar por ejemplo de lo que son condiciones mínimas y nunca habían nunca sabían de estas mínimo de condiciones a las que tenían derecho y en india los no abogados han logrado ayudar a estas comunidades para que busquen soluciones prácticas lo han hecho con de los cientos de casos en toda la india como por ejemplo lograr que una fábrica no esté invadiendo terrenos para asegurar que no sigan contaminando unos ríos río abajo eso es otra muestra de una injusticia estructural que existe bueno fantástico ahora entonces creo que el informe leer resalta el trabajo y la posibilidad de más trabajo que se puedan hacer por lo que son estos representantes no abogados como mencionó vive para mí es emocionante escuchar sobre estas iniciativas que en eeuu están quizás a sus etapas iniciales al y hemos estado hablando de barreras el informe incluye ejemplos de los esfuerzos de agencias federales para lidiar con estos problemas nos puede dar más ejemplos de iniciativas identificadas en el informe un par de ejemplos y luego los demás podemos encontrar en el informe sí por supuesto y al escuchar a laura y vivek por supuesto los desafíos que tienen la gente son importantes y los programas si se encuentran creados para servir al público no al gobierno gobierno y para darles unos comentarios globales antes de entrar en más comentario al escuchar a vivek en leer bajo el de la casa blanca y el liderazgo del fiscal general claro que queremos avanzar y fomentar el acceso a esos programas y un compromiso serio quizás no se ve en afuera del gobierno federal pero en el informe contiene un número de recomendaciones y lo que están haciendo esas agencias federales para facilitar el acceso y mejorar la experiencia de la gente hay dos áreas en el informe de recomendaciones tenemos esa idea de enfocar los métodos en la gente unos ejemplos de eso son en el en la agencia de comercio y también de asuntos de consumidores en la agencia de la comisión de oportunidad igual emitió una guía para la gente que no tiene ayuda legal muchos que solicitan servicios o presentan apelaciones tienen impactos negativos en sus casos sin servicio legal y en el departamento federales de agricultura y la administración de seguridad social fomentaron sus procedimientos para recibir más solicitudes y tener más eficacia en procesar las solicitudes en el programa de estampillas de alimentos y es el programa de servicio de seguridad de alimentos alimentos así que voy a tomar una pausa aquí para dar más espacio para que puedan hablar los demás panelistas alisa hablemos del departamento de asuntos de veteranos ustedes tienen mi millones y millones me imagino de solicitudes de servicios cada año conversemos sobre su administración de asuntos para los veteranos que han cambiado gracias la administración de beneficios para veteranos ha cambiado algunas cosas y ha colaborado con la cooperación de asistencia legales identificaron varios problemas y barreras acceso a servicios y hallaron soluciones una es los veteranos se ven obligados rellenar varios formularios y presentar todos los formularios correctos al momento de solicitar servicios y el servicio fiduciario de veteranos puso una lista de todos los documentos que se necesitan para respaldar la solicitud y es una manera para que tengan más organización en presentar sus solicitudes y además han brindado un espacio más grande para poner más explicaciones a sus solicitudes y también el formulario 21 41 38 es un formulario en blanco en que pueden llenar con más información o proporcionar cualquier dato que el solicitante cree que sería pertinente también el formulario de pensión hay una un proyecto de ley para que puedan dar más respuestas con más explicaciones en el formulario en línea y los veteranos que se encuentran en riesgo de no tener una vivienda muchas veces no tienen acceso a una manera de entregar su formulario formulario electrónicamente el departamento ya permite recibir documentos electrónicamente a través de y punto gov y ahí no hay que firmar físicamente un papel también hay otros formularios pidiendo la misma información están tratando de combinar estos formularios y el bien reconoce que hay desafíos de acceso a este sistema así que están tratando de proporcionar más exigencia que sea más un servicio más eficaz a través de nuestras oficinas regionales muchos de nosotros pensamos al pensar en vía pensamos en el servicio de salud y es un modelo de entrega de servicios a través de los en el pi usted puede hablar sobre eso sobre las remisiones internas y también con las clínicas asociadas en estos programas y proporcionan si viese guías y asistencia en acceso e incluso asistencia en acceder esos procesos y procedimientos se ven disponibles a los que están proporcionando los servicios y los que están recibiendo los servicios y hay 160 programas disponibles más de 40 asociaciones con otros grupos y más de 117 formularios que se encuentran en clínicas en los centros médicos hay una base de datos cuando se encuentran que hay necesidades legales podemos entrar esa información en nuestra base de datos interna otro problema que enfrentan los veteranos es problemas de educación de acceso a la vivienda nos puede hablar sobre el programa de becas de vivienda y cómo puedan tener más acceso a esos servicios bueno me complace tenemos dos programas que están en trabajo el el svi eich programa y eso es para veteranos sin techo y los que están en riesgo de estar sin techo y ayuda a los jóvenes los veteranos jóvenes que se encuentran sin techo o están en riesgo de no tener techo tienen acceso a servicios legales acceso a ayuda con la familia se encuentra disponible desde agosto de 2023 tenemos 79 becarios que están recibiendo esos fondos en 38 estados y el distrito de colombia un becario se es la organización de south is legal services de luisiana y laura me compartió unos hechos de un caso en que hemos trabajado y me encantaría compartir ese caso con ustedes y era un caso de un veterano del ejército de 54 años y recibió una remisión al centro de servicio le ayudaron en tener acceso a una vivienda después de estar sin techo un año estaba a punto de perder acceso al sistema de estampillas y no sabía por qué se había enterado que él estaba recibiendo ingresos y eso afecta afectaba su acceso a los servicios el centro de ayuda entró y fue un caso de robo de identidad una persona en otro estado estaba utilizando su número como veterano para acceder servicios en otro caso y se remitió el caso al federal trade commission y llegaron a recibir más servicios de para veteranos con discapacidades y este veterano ya no se encuentra en riesgo así funciona el sistema el acceso a la beca se encuentra en vivo en día punto gol raya homeless raya lsb raya ese y tenemos otro programa que está en desarrollo que es servicios legales para veteranos asistencia a exceso de servicios y programas para veteranos eso es para los miembros militares en ayudar en corregir los papeles equivocados o incorrectos al terminar su servicio y eso ayuda bastante a la gente que haya salido del servicio militar al y nos puede hablar más de lo que encontramos el informe partes que se enfocan en brindar servicio a través de gente no abogados nos puede dar más ejemplos de eso si absolutamente y que emocionante tener alisa aquí y también laura y vive que que trabajan bastante en en esta área asistencia a los abogados o no abogados eso viene de la comisión en que al simplificar los procesos y mejorar los procesos en las agencias federales mucha gente todavía necesita ayuda en tener acceso y llegar a resultados justos y tener acceso a abogados es importantísimo en eso pero queremos resaltar también la ayuda de gente no abogados es un espacio especial en que hay agentes no abogados representantes no abogados que ayudan a la gente al comparecer antes el gobierno federal en un procedimiento administrativo según la ley de procedimientos federales administrativos es una ley que dice que una persona tiene derecho a tener estar a estar acompañada y representada por un abogado o u otra gente o agente no abogado así que muchas desde mucho tiempo mucha gente no abogado ha ayudado a gente en sus procedimientos administrativos así que leer empezó a investigar las en las prácticas en los procedimientos relevantes en que los no abogados podían participar a distintas niveles de complejidad y estoy hablando de procedimientos como ron mencionó las necesidades básicas o procedimientos en varias industrias unos ejemplos en que leer ha brindado representación como tener una persona como su agente o hablar en nombre de una persona o una solicitante o quejante quejante en el administración de asuntos veteranos permiten que no abogados como agentes de servicios pueden representar a la gente otro ejemplo también fue con el fisco el fisco donde los contadores podrían representar a los contribuyentes ante una audiencia de los impuestos y también con el departamento de seguridad interna le permitió a representantes acreditados por el departamento justicia a representarlos en asuntos inmigratorios y otro ejemplo también es la administración de seguro social le permite a representantes cualificados que no son abogados a representar a los querellados o los querellantes y es esta representación pues de los no abogados le puede indican que le pueden explicar un poco el proceso son las personas sin tener que ejercer un rol importante en los procedimientos un ejemplo aquellos que navegan la información para los programas de medicare o de seguro médico los que están haciendo trabajos para matricular a las personas en estos programas de gobierno estos defensores legales que proveen educación en cuanto a cómo funcionan los procedimientos a aquellas personas que también ayudan a las personas víctimas violencia género y otros que ayudan a identificar denuncias y otros servicios o sea evalúan el informe para que vean más detalles y más ejemplos y con esto me detengo gracias alina bueno quiero referirlos a la página 28 de informe donde hay un programa excelente que fue implementado e iniciado por el servicios legales de alaska funda financiado por nuestra corporación en la que se lograron capacitar a 325 trabajadores de justicia comunitaria y más de 36 comunidades fueron beneficiadas en alaska es un programa con un gran impacto alisa la vetera los veteranos también son líderes como mencionó ali en el uso de defensores no abogados si ali mencionó el programa de acreditación de los representantes que no son abogados y como ella también mencionó hay representantes que pueden ser los representantes legales pero también pueden ser personas que no son abogados como uno logra hacer este tipo de representante hay que pasar un examen sobre los las reclamaciones y beneficios y luego se puede solicitar para estos beneficios como compensación por discapacidad beneficios de educación préstamos de hogar pensiones y un sinnúmero de áreas en las que se puede solicitar pero nuevamente para hacer hincapié no tienen que ser abogados para ayudar a los veteranos a lograr percibir sus beneficios nosotros también trabajamos con organizaciones sin fines de lucro que son representantes acreditados y estas organizaciones le proveen ayuda al acceso de servicios libre de cargo son financiados por el sector privado y gobierno local y no hay que ser proveedores legales para ayudar en este campo pero si alguien está interesado en recibir más información sobre estas organizaciones o la acreditación para este programa puede encontrarlo en beneficios punto vea punto gov fantástico vive y laura nos quedan unos ocho minutos para que ustedes puedan hablar un poco sobre cómo superar las barreras en los procedimientos administrativos vive comencemos con usted cuáles son algunas estrategias que usted podría compartir desde el punto de vista de su organización o que ha visto que se ha logrado en la misma industria para lograr resultados en estos procedimientos administrativos tanto en eeuu como en el mundo entero pero quisiera concentrarme en algo más macro tanto en eeuu como en el mundo la premisa no es que los sistemas y los reglamentos no son justos y tenemos que asegurar que la gente tenga acceso a ellos casi siempre las injusticias que estamos asumiendo son porque tienen un problema estructural un problema sistemático lo que queremos básicamente es hacer es lo que llamamos el empoderamiento legal que la gente realmente puede trabajar desde la experiencia aprendiendo y utilizando las reglas existentes para abordar esos retos y de ahí pueden entonces ir mejorando dando forma a las mejores reglas por ejemplo no estamos tratando que cada defensor no abogado ayude a cada uno de esos 5 millones de los que hablamos que son tienen discriminación por el acceso a los servicios lo que queremos a la larga es que en por ejemplo en kenya lo que vimos que eso se logre erradicar en india también vemos como las leyes ambientales están diseñadas y las fallas que tienen y el impacto que tiene y lo que encontramos que está este trabajo de base de como se utiliza las leyes existentes para llegar unas soluciones prácticas es un buen un buen punto de partida para llegar a esas soluciones me encantó el ejemplo que compartió alisa por ejemplo las reformas comenzaron con una sesión con personas para saber cuáles eran los problemas yo alentaría a que las agencias federales piensen en cuanto a la gente que trabajan en distintos casos que los usen a ellos como un buen punto de partida de ellos saben cómo funciona el sistema donde hay que mejorar como mencionó alisa y cómo se utiliza el sistema actual y cuál es la experiencia colectiva de estas personas que han trabajado en esas áreas para quizás identificar dónde están las brechas las fallas y me parece que eso es una gran oportunidad que podemos aprovechar y utilizar esa sabiduría para entonces mejorar los sistemas en sí cuando esto se da cuando las personas normales que pueden entonces aprovechar la ley y mejorar la ley eso crea confianza entre el gobierno y el pueblo y eso fortalece la democracia que es a la larga lo que necesitamos qué buen comentario para entonces pasar a una agencia de alguien que tiene experiencia en cuanto a barreras y soluciones para abordar esas barreras laura habló sobre las barreras que usted ha encarado en lo que es los casos de discapacidad por seguro social y desastres con el trabajo de la FEMA entonces qué observaciones puede compartir con nosotros sobre pasos que se han tomado que se deberían tomar al respecto yo diría que hay varios pasos que se pueden abordar y me estoy basando en una agencia en particular federal a otra no como ejemplo en dentro del contexto de FEMA cuando ocurre un desastre y se declara por parte del presidente que es una emergencia federal se notifica a en una carta a los afectados que pueden contactar servicios legales de por un desastre y eso es algo que toma precedencia y se deja saber la persona recibe esa carta y se le notifica que digamos puede recibir ayuda gratuita legal para su situación y creo que aplica también como para seguro social como cualquier otra agencia federal que exista un vínculo una recomendación a una agencia de servicio legal o cualquier otra organización o persona que trabaja en justicia comunitaria quizás es un poco difícil cómo conectar estas personas pero por lo menos en cuanto a las organizaciones de asistencia jurídica eso ya existe hay una red de información por ejemplo si uno pone uno vive en tal condado o tal estado pues va a identificar dónde está ubicada esa organización de servicios de asistencia jurídica eso es algo bastante fácil de crear pero algo que hemos encontrado muy útil también en nuestro trabajo sobre todo cuando hablamos del trabajo con fema es poder es decir quien localmente es la persona de contacto designada para asegurar que se tenga representantes en lo legal si esa persona está encarando algún tipo de problema nosotros más o menos sabemos a quién tenemos que contactar porque lo hemos hecho por mucho tiempo pero no todo el mundo tiene ese tipo de acceso o de información entonces ya estamos hablando quizás hay alguien que logre identificar a quién se le puede referir y eso siempre puede ser muy útil cuando uno ve solicitudes y a veces se detienen porque no se tiene esa información pero en cuanto al tema de seguro social que creo que cabe mencionar les mencioné que se tarda mucho pasar por el proceso y que a veces se tarda bastante y cuando uno logra tener éxito pues a veces surge una situación que surge a lo último que a veces es lo que es difícil lo más difícil para los clientes sobre todo los que no tienen hogar no sé para qué en inglés son unas siglas p e r c no sé qué representan esas siglas pero hemos visto que hay muchos clientes que han recibido vivienda que fantástico han recibido las noticias de que tienen sus beneficios se les va a dar de forma retroactiva esto es lo que se les va a asignar todo no está muy emocionado pero de repente hay que asegurarse que el cliente tenga esta entrevista perk por sus siglas en inglés casi siempre por teléfono eso se hace con el seguro social y muchas veces es muy difícil lograr que todo esto se conjugue al final del proceso y me parece si se podría tener un representante que lo haga nombre de su cliente para que esos beneficios fluyan entonces hemos visto que hay personas con 35 mil dólares de beneficios que se les debe y se les tarda meses en que en recibirlos pues hemos visto que esto es parte del proceso que hay que entonces tomar en cuenta no sé si me queda mucho más tiempo pero le queda un minuto a lo que hemos encontrado que también ha sido muy útil en hace unos años de seguro social empezó a utilizar lo que se conoce como el modelo sor en inglés no me acuerdo las siglas qué significa eso es acceso recuperación y comunidad siglas en inglés bueno eso es un método que utilizamos en el que trabajamos para asegurarnos que se logre incluir toda la información necesaria para que esa solicitud tenga la mayor probabilidad de ser aceptada desde el inicio nosotros hemos tenido la suerte que hemos recibido doctores que trabajan de forma pro bono para administrar los exámenes de evaluación médica hemos tenido una asociación con el departamento de psiquiatría de la universidad estatal de luisiana eso realmente ha sido muy útil nos ha ayudado mucho en poder incluir esa información dentro de la documentación es suministrada algo que quiero mencionar por último y creo que alisa también lo mencionó brevemente es lo que es el crecimiento de estas asociaciones médico legales las mlp por sus siglas en inglés que asegurarnos de que lleguen a la gente que los necesite y que se tenga acceso a servicios que sea como un centro de servicio único donde nosotros tenemos por ejemplo proyectos ya sean albergues o en guarderías o en centros de servicios diurnos donde la gente puede acceder a esas esas personas y de entonces esas personas pueden acceder a distintos servicios a la misma vez hay más cosas que quiero compartir pero se nos acabó el tiempo si muy buen punto para terminar gracias a laura todo a alguien green a vive marú y a elisa silverman a todos ustedes que se han unido con nosotros en este seminario web esto realmente es nuestro trabajo requiere una gran gama de soluciones innovadoras y por eso es que este informe leer el seguimiento con acciones es tan importante alias fantástico que dediquen su trabajo y recursos a cerrar esta brecha de justicia manténganse bien y saludos